En Japón, los Dog Cafés son un fenómeno popular. Dog Heart from Aquamarine, en Tokio, destaca por permitir a turistas convivir con perros. Por $202 pesos mexicanos, puedes pasar hasta una hora jugando con ellos. También puedes pasearlos por las calles cercanas, ofreciendo una experiencia única. Los Cat Cafés son otro atractivo turístico en Japón. Sin embargo, enfrentan críticas de animalistas que argumentan que el contacto constante con humanos puede estresar a los animales. Además, la falta de adopción y las condiciones de vida de los animales generan preocupaciones sobre su bienestar emocional. La renta de perros para paseos, como documentó Chester C., es controversial. Aunque disfrutó la experiencia, críticos señalan que los perros no están disponibles para adopción. Esto plantea preocupaciones sobre su bienestar emocional, ya que los animales solo están para entretenimiento, sin un hogar permanente.